A tan solo 48 horas de lo que es esta 7K del Lago, 48 horas de algo que empezó allá por julio cuando nos planteamos y allá por octubre cuando le pedimos el apoyo al Ministerio de Turismo y acá está el apoyo al Ministerio de Turismo, el apoyo a la Secretaría de Deporte, también está el apoyo de la Secretaría Nacional de Deporte, perdón, y también el apoyo de obviamente de todo nuestro sector del municipio. Quien me acompaña en la mesa es hoy, por hoy, nuestro mejor atleta en esta modalidad, campeón nacional de pruebas de calle de 10 kilómetros en su categoría en el año 2017 y actualmente lidera el campeonato en su categoría, habiendo logrado un primer puesto la semana pasada en La Paloma y la semana anterior en El Minas y bueno, mejorando un poco su marca en la San Fernando, pero con el convencimiento de que queda mucho todavía para que Diego nos dé. Así que, al estar apoyando a un competidor como Diego, como Víctor, como Eva, como Marcia, como Julián, como Olga, con una cantidad de competidores que están, era nuestra obligación hacer una buena carrera, o sea que están todos invitados para que 18.30 en punto se largue el sábado la 7K del Lago. Actualmente y en estos momentos ya hay 150 inscritos, lo que nos deja contentos es que casi 60 o 70 son de afuera de la ciudad y eso es muy importante. Y con la famosa Mountain Bike, cuarta edición, esperan más o menos unos 200 competidores el domingo en horario de la mañana, también para que todos los que vayan queden por el balneario. ¡Gracias!